En el sexo, no esté preguntándose todo el tiempo si lo está haciendo bien. Usted permítase sentir, permítase conectar con esta persona. Claro, para eso necesitamos confianza, necesitamos poder conversar, pero pone que el sexo es como que ese espacio donde puedes ser tú con alguien. Los seres humanos queremos ser completos, 100%, lo mejor de nosotros siempre. Buscamos una manera de mejorar, se supone que sea así. En la vida íntima, en la vida sexual, en la vida de parejas, ¿cómo uno puede llegar a esa meta? Hoy, una experta en relaciones de pareja, señoras y señores, sexóloga, Erika Michael está con nosotros nuevamente en Descúbrete con Erika Michael. ¿Te gustó esa introducción? Sí, sí, sí. Creo que lo estabas haciendo con un toque muy serio, muy profesional, profundo, además. O sea, estabas como que en ese baile. Me gustó, me gustó ese matiz que le diste, claro. ¿Te gustó? ¿Te ves cuando tengo mis baile? ¿Lo ensayaste? ¿En serio? ¿Lo ensayaste? No lo ensayé porque cuando estoy contigo todo me sale natural. Natural. Es una cosa, me falta quitarme la ropa. ¿Sabes qué? Eso pasa en el sexo, que la gente piensa que lo bueno es solamente aquello que hacemos natural, así como que nos sale natural y realmente no. No, y es que no te digo sexo con ropa, de verdad no sabes lo que es vivir. Realmente hay que revisarte. Bueno, pero hay prácticas chéveres también. También. Con ropita, claro. Con ropa, claro. Para que esa relación funcione y termine exitosamente bien todo su día. Vamos a ver cómo sería. Fíjate, es interesante que me hagas esa pregunta porque en el libro que recientemente publiqué. Claro, el que está disponible es que lo consigue en Amazon y en todas las librerías del mundo, incluyendo Colombia, Puerto Rico y preparado. Claro, curiosamente. Curiosamente. En este libro hablo sobre eso. Y es que muchas parejas piensan que para ser creativos o innovar en el ámbito sexual tienen que hacer cosas bien radicales. Tienen que hacer cosas que, por ejemplo, me dicen, ay, es que nosotros somos bien conservadores, como que nosotros no queremos utilizar mucho juguete o no queremos entrar a otras prácticas que no sean las típicas o las tradicionales. Pero yo creo que lo que realmente hace diferente la vida sexual es esa intimidad. Es que nosotros profundicemos más en ese vínculo de pareja porque a mayor vulnerabilidad, a mayor intimidad, a mayor conexión afectiva, podemos sentirnos no más en confianza de poder liberarnos en ese ámbito sexual. Vamos a continuar con el tema, pero voy a ir un poquito atrás de lo que acabas de decir. Cuando mencionaste que alguien te dice que nosotros somos bien recatados, conservadores. ¿Quién lo dice usualmente cuando tienes consulta, el hombre o la mujer? A los dos, los dos. Sí, he tenido de los dos. Pero hay uno de los dos que sea más, el hombre más que la mujer o la mujer más que el hombre. Wow, me encantaría decirte que sí porque sería como que lo típico, pero la verdad es que lo he visto de ambos lados. ¿De ambos lados? Sí, de ambos lados. ¿Sería una pareja? ¿O no será que el hombre lo dice porque estuviera al lado de la esposa no se atreve a decir? Después me escriben privado, mira, sí, por favor, ni una consulta. Mira, yo me voy para abajo, esto es lo que te dije. No, de hecho, una de las dinámicas que yo tengo en sesión es que si yo estoy trabajando con una pareja, yo hago unas sesiones individuales también. Así que hay cosas que si quieren decirla, ya un entorno más enfocado en ellos lo pueden compartir. Pero creo que he visto mujeres que se quejan que el hombre no quiere usar juguetes sexuales y hombres que se quejan que su esposa no quiere hacer posturas diferentes. Creo que eso ha sido como que más típico. Ok, ok, muy bien, excelente. Entonces, realmente, cuando llega el momento de uno decir, yo quiero en esta relación que estoy recién comenzando, yo quiero que sea algo especial, ¿qué uno puede hacer como pareja que tú crees que tiene unos toques chéveres, que son unas ideitas que podemos darle para que la pareja sepa con qué jugar? Pero, a ver, dijiste que cuando están empezando, ¿cierto? Cuando están empezando, o sea, comenzando ya la relación, están conociéndose, ¿qué cosas uno debe ya ir tomando en cuenta para que esa relación, pues, tenga todos los elementos? Claro, yo, bueno, lo primero que debemos entender es que nosotros tenemos la capacidad de ser seres eróticos. Ser erótico significa que nosotros podemos recibir estímulos a través de nuestros cinco sentidos y que estos nos pueden producir placer o excitación y satisfacción también. Así que yo lo, que es lo que hago en consulta también, independientemente de la cantidad de tiempo que lleve esta pareja formada, pero ahí, ¿qué yo hago? Bueno, pues, entonces, vamos a explorar estos cinco sentidos. En cuanto a la vista, por ejemplo, ¿qué cosas te generan placer? ¿Qué cosas te generan deseo? Excitación, ya sea a nivel de tu pareja, por ejemplo, o cosas que, o te gusta verte a ti mismo o a ti misma. Tener sexo frente a un espejo, por ejemplo, que es algo bastante típico, digamos, en parejas, ¿no? Pero vamos yendo sentido por sentido, que en el libro también hay un ejercicio justamente para eso. Vamos a ir por cada uno de los sentidos a identificar qué cosas nos erotizan o nos hacen sentir ese deseo sexual, ese placer o esa satisfacción. Ok, por ejemplo, eh... Ahí va. Zumba, dímelo. Erika Michael. Por ejemplo, ¿con cuál de los cinco sentidos se debe empezar? No, yo creo que al final el que... Ah, pero no es algo encrechendo, o sea que... No, 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 no los vas explorando. De hecho, incluso en la sesión, yo los voy nombrando como me acuerdo. Así que no hay un orden que digamos, pero sí es bien sabido que el olfato es uno de los más, digamos, más sensitivos, por decirlo de alguna forma. O sea, es como... porque el olfato es algo muy primitivo también. O sea, entonces eso nos genera ya de por sí bastante estímulo. De hecho, hay personas que son mucho más sensitivas en eso, por lo tanto, pueden detectar más fácilmente ciertos olores. Y eso muchas veces genera un rechazo hacia la otra persona porque el olor no es algo que me gusta. Lo cual también genera un conflicto, ¿por qué? Porque el sexo tiene un olor en particular. La química del cuerpo tiene un olor en particular. Entonces no puedes esperar que esto huela fabuloso, ¿entiendes? O sea, es como que todo va a tener olor natural a sexo. Yo te confesé, ¿verdad? De lo del sudor, ¿verdad? De lo del sudor. ¿Ya te acuerdas? ¿Te acuerdas? Lo hablamos de en los primeros capítulos. En los primeros, sí. Y hemos hecho un montón. Pero entonces, esta chica con la que yo salía cuando me veía sudado, yo creo que es olor también porque la feromona y todo eso, ¿verdad? Sí, sí. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, chiquito. Muy bien. Ha valido la pena. Ha valido la pena. Estas consultas, yo aprendo también de esto. Y no me ha costado. Entonces, ella, de cierta manera, le decía a su hermano, que era mi mejor amigo, le decía, es que a mí él me gusta cuando está sudado. Cuando está sudado, sí. Entonces, ahí el olfato, fuente que no es visual, estamos hablando de olfato posiblemente, porque visual no, porque cuando ella era eso, que ella, sudado, yo le atraía. Indirectamente era eso. Pudiese ser, totalmente, sí. Sí, sí, sí. Además de todo lo que, como que el significado que se le puede dar al hecho de que un hombre esté sudado, porque volvemos a que esto puede ser algo primitivo. La atracción es algo innato. Es algo que, y se ha estudiado, cosa que mencioné en el libro también. Oye, este capítulo ha sido del libro. Si lo habíamos planificado, no sale. Estamos claros, estamos claros. Muy bien. Ella no lo quiere decir, pero ella me obligó a hablar de esto. Sí, sí, sí. Para el no-boost. Todo estaba fríamente calculado, definitivamente. Sí, sí, sí. No, pero sí, esto es algo con lo que ya nacemos. Y se ha estudiado, ¿verdad?, en generaciones anteriores, que pues al hombre generalmente le gusta un tipo de cuerpo y a la mujer un tipo también de cuerpo. Ahí entra la vista, obviamente. Claro, que represente quizás, por ejemplo, las mujeres de cadera ancha, porque eso permite que puedan dar a luz con mayor facilidad. Entonces, son cosas, volvemos, primitivas y con aspectos reproductivos, pero que hoy día también los traemos. Por ejemplo, hombres que les gustan las mujeres rubias. ¿Por qué les gustan las mujeres rubias? O sea, no saben, no se me gustan. O sea, es como que las encuentro sexys, ¿ves? Es como estereotipo eso, ¿verdad?, porque ya... Sí, sí, sí. Antes yo creo que... Y yo como que... No. La pelirroja llegó. La pelicolora. Exacto. Eso es, eso es. Rubias no. Y entonces, el tacto, o sea, que no hay un orden en eso. No, no, no. ¿Y de qué manera tú lo puedes aplicar? Por ejemplo, el olor, obviamente, pues... Sí, pero fíjate que no hay un orden, pero si lo vamos a ver en términos de acercamiento, ponle que la vista va primero. Claro. Tú llegas a un lugar y ves a una persona que te llama la atención y te gusta. Ya, ese es el primero. Ahí ya podríamos ponerlo exacto como el primero. El primer contacto es visual. Sí, definitivamente que el segundo... ¡Wow! Ahí yo no sé si el segundo fuese olfativo o fuese de audición. Porque también tú, por ejemplo, si te acercas a la persona, puedes estar escuchando cómo esta persona... El tono de voz. Habla, claro, si te atrae. Sí. Eso, ¿sabes? Como que el acento, por ejemplo, ese tipo de cosas. El acento... ¿Por qué hablas de acento? Últimamente estás viajando mucho. Sí, porque yo amo los acentos. Y para mí, el sentido que más me erotiza es la audición. Sí, pero en el último año te has amado más. He amado mucho más. Sí, Colombia, totalmente. Te veo viajando. Sí, sí. Se acentó paisa. Oh, Dios mío. Se acentó paisa. ¿Qué amo hacer? Próximamente el concurso lleva a tu pareja a Colombia. Con Erika, Michael y con Red. Hombre, estaría bien cool. Estaría bien cool. Si hay Medellá, conozco palecitos chéveres que los puedo llevar. Y se come bueno. Oye, estaría mal eso, ¿verdad? No, de verdad, en serio, estaría chévere. Vamos a tomarlo en cuenta. Entonces, quizás la audición, para ver cómo la persona se expresa. Sí, sí, sí. El tono de voz también. Y entonces, el olfato. Me hablaste que el olfato ahí entra. El olfato. Definitivamente que luego el tacto. Porque si la persona aún no huele bien, no hay manera de que eso funcione. Y no es un tema de perfume solamente. Es que ponle, o sea, como que el olor natural de la persona. Si la persona se arregla, se ducha constantemente. Porque digamos que también hay un olor natural del cual uno no escapa. Así que sí, porque eso denota que la persona se cuida a sí misma. Y nos quedan las manos y la boca. Entonces, usted decida cuál quiere primero. No sabemos. Hay gente que hace las dos cosas a la vez. Sí, yo creo que sí. Pero estoy haciendo memoria. Un abrazo, con un beso. No, pero no. El tacto va antes. El tacto va antes. Sí, sí, el tacto va antes. Porque la coge por la cintura. Le toque la manita. O le coge la mano. Aquí en el collito. Y entonces, obviamente, la combinación de esos elementos, de todos esos sentidos, van a ser un todo. Y ese todo es lo que te va a gustar o no te va a gustar de la persona. Son cosas que, claro, que vas a evaluar. De hecho, en cuanto al erotismo, que en el libro también hablo sobre eso, hay unas formas, hay una fórmula, digamos, en las que nosotros recibimos ese estímulo y podemos rechazar, podemos aceptar o podemos rechazar en parte o aceptar en parte, ¿no? Como que no en su totalidad. Así que digamos que esto es básicamente un juego. O sea, nosotros estamos explorando el conocer gente, nos vamos a acercar a estas personas y puede que algo coincida, puede que algo nos guste y puede que ambos estemos a la par y puede que no. Así que también es algo a lo que nos tenemos que exponer porque esto de que me gusta alguien y ya esté la persona con la que me voy a casar, pues hay que explorar, a ver. Vamos a hablar del escenario ideal para uno. Bueno, eso depende de la gente también. También, por ejemplo, a mí hay gente que le encanta la playa, posiblemente la playa. ¿Para tener sexo? Bueno, para crear un ambiente íntimo. ¿Tú lo ves incómodo? Claro. A mí me gusta la comodidad. Pero Erika, está el agua, está el mat. Es incómodo. Una vez uno se... Difícil es que uno se quede parado en el agua, imagínese, en todo el proceso. Pero Erika, tú no eres playera. Tú sabes que no la realiza. Fíjate que me gusta la playa, o sea, me gusta que se lloverá el atardecer y tal y bueno, pero... O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Qué? Que la... Que la... Pero no me juzgues re lo que me gusta. ¿Y a ti qué te gusta entonces? Yo amo la playa. Pero para ese tipo de dinámicas también. Bueno, sí. O sea... En tus tiempos. Yo te lo acepto, yo acepto que sí, que yo... Pero yo no estoy diciendo que no he ejercido... De ser molina, si no hacía una protesta contra mí ahí en el mar. No, pero si las playas son del pueblo. No, me era para ir arrechado contaminando las playas. No, 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 pero yo te digo una cosa. No es que yo no haya llevado a cabo prácticas en ese menester playístico, pero si vamos a buscar algo que sea, digamos, como de complacencia, pues algo más cómodo. Ok, por ejemplo, un ambiente como cuál. Digo su propia casa quizás, pero aparte de eso. Yo creo que... Vale, porque igual en la casa, ajá, es como que ese espacio básico de intimidad, pero es que en muchas parejas que su casa es aburrida. También. Y que su casa no le inspira para tener sexo tampoco. Pero yo creo que sería, no sé, algo donde puedas sentir comodidad, pero que no sea extremadamente cómodo y aburrido. Ok. Sino como que sí haya elementos que generen como que esa, no sé, como que esa quizás no tanta privacidad, ese tipo de cosas así. Ok, ok. O sea, por ejemplo, hacerlo frente a un cristal en un hotel. Eso estaría bien cool, claro que sí. Seguro. Sí que, ay, sí, yo no soy una figura de interés. A mí nadie me va a grabar haciendo esa. No, que no te quede, te grabo. O sea, que entonces una cosa, mira, y si es fuera de Puerto Rico. ¿Qué le pasa a esta muchacha que tiene el cachete pegado al cristal? Y las manos ahí pegadas. Parece un sapito. Esta Erika. Esta Erika, sí. Y la gente le está fuera diciendo, mentirito, mira, pobre ella. Ay, Dios, está maltratando a esa mujer. Ok, ok. Entonces, o sea, que quizás un escenario diferente, pues podría ser algo chévere. A mí me gusta un escenario diferente. Porque te da la aventura y eso. Sí, sí, porque lo que me gusta es que haya como una, sí, una diversidad, pero que haya comodidad. Es a lo que voy. Porque es que siento que hay cosas que son demasiado, es como que, no sé, ¿sabes? Por lo que tú has estudiado y por lo que has compartido con las personas en tus charlas, obviamente tus orientaciones, poca luz o mucha luz, ¿cómo prefieren las parejas usualmente? O más o menos ahí. Típicamente, porque lo hemos visto en películas, que claramente las películas no van a mostrarlo todo, pero ajá, la luz tenue es como bien básica para las parejas, lo hace sentido un poco más romántico. Por ejemplo, tenemos esta lámpara acá por alguna razón, es porque típicamente es lo que se conoce. Ahora, yo siempre les aconsejo, gente, usted va a tener sexo por primera vez con alguien, luces encendidas. Usted tiene que ver todo ese cuerpo porque hay que también identificar. Hay gente que le apachó, Erika. Ah, bueno, pues entonces no está para estar conmigo. Le da bachó, no. Pero hay que mirar bien, gente, que usted se está metiendo a la boca. Hay que mirar muy bien, gente, que usted está tocando. Porque así también podemos identificar infecciones de transmisión sexual, para que sepa. Así que, lucecitas encendidas. O sea, tú estás diciendo primero, párate ahí, déjame ver lo que hay. Corillo, déjame hacer una evaluación. Déjame hacer una evaluación aquí. Momento, vamos a hacer un bosteo aquí. Vamos a hacer un bosteo, déjame verificar que el material esté donde le está. Y yo con una carpeta así, ok. Sí, ok, check. Ok, acá. Date la vuelta, date la vuelta, check. Inclínate. Sí, check. Muy bien, chévere, ¿no? Esto es una cosa. No, no, pero sí, siempre se recomienda luz encendida, sobre todo en esos primeros encuentros. Ahora, esto va a depender mucho de la pareja y cuáles son los sentidos que más le erotizan. Porque si hay pareja muy visual, claramente tener la luz encendida le va a ser muy favorable. Ok. Pero si son personas quizás mucho más tactiles, pues entonces quizás la lucecita tenue o apagada, pero que le permita entonces esa exploración con el tacto, pues le puede ser favorable. Todo depende de la pareja, la verdad. Bueno, usualmente para la mayoría de las personas, hablar durante el acto es una cosa más normal o no hablar. Eso es bien interesante que me lo preguntes porque me he encontrado con muchas parejas que como que les gustaría hablar más, pero su pareja no habla, así que se quedan callados. Ay, yo no sé cómo pueden. Es verdad. Como que estar callado durante todo el acto sexual, ay no, no puedo. Ya, yo creo que Erika da las tablas de multiplicar completas. 8 por 9 es 72. Mira, pero no se crean. 8 por 8 es 64. No, no, no se crean que por ser sexóloga yo les estoy dando instrucciones. No, no, pero también, no, no, traga lo que les quieras. No, no, no. Pero tú entiendes que expresar lo que estás sintiendo ayuda. Sí. Toda la expresión sensorial viene bien, primero, porque ayuda a que la otra persona sepa que lo está haciendo bien. Ok. Que está haciendo lo que, digamos, como que está recorriendo el camino que debe recorrer. Ok. También permite que expresemos cuando no nos sentimos bien. Ok. También eso es valiosísimo, porque cuando algo no nos gusta, me he encontrado con más gente que se quedan callados cuando algo no les gusta. Claro. Y es como que, no, pero tienes que hablarlo. Pero también eso ayuda a que la otra persona se excite. Porque hay cierto tipo de lenguaje erótico, sexual, sucio, que a mucha gente le gusta, que puede aportar a que aumente el grado de excitación. Por ejemplo, cuando está el ciclo de respuesta sexual, ponle que nosotros pasamos de la fase del deseo a la excitación. Ok. De la excitación pasamos a la meseta, que vendría siendo como que ese punto más alto, como si estamos en la montaña rusa ya justo a punto de descender. Claro. Y la meseta es la fase que va antes del orgasmo. Ok. Donde mucha gente suele tener problemas es en que no alcanzan el orgasmo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la meseta, como que perdemos ese estímulo de excitación. Pues si usted se pone a hablar de las deudas o de que el abanico de techo está sucio. Exactamente, o de no de hablar nada, porque tú necesitas fantasías eróticas. Hay que pintar el techo, eso no lo dice en ese momento. Ay, pero, ¿y tú sabes qué es lo triste? Que hay gente que lo hace, de verdad. De vemos la luz, hay que pagar la luz este mes. Ay, no. Digo, a menos que dentro de la dinámica sexual esté haciendo un juego de roles y uno de ellos trabaja en cierta oficina. Exacto. Puede ser. Ay, quién sabe, hay gente que le gusta cosas así. Se me olvidó decirte que tu mamá llamó, hello. ¿Y para qué? Ese no es el momento para hablar de esas cosas. No, 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 pero sí. Pero un gemido ayuda. El gemido es milagroso. Un suspiro en el oído ayuda. Y eso es otra cosa. Una bordidita en el chicho de la oreja ayuda. Sí, Red está expresándose. Exactamente, una buena arañada. Validamos eso. ¿Sabes? De nalga. Claro. Todo eso ayuda. Muy bien, hermoso. Ahí, si le gusta. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Totalmente. Fuerte. Y hombres, Heiman. Heiman. Porque eso de que el hombre calla ahí y quiere escuchar que la mujer Heima todo el tiempo, no. O sea, hombres Heiman, que eso, mira, lo agradecemos. Eso es mío. Las chicas lo agradecemos. Eso es mío. Seguro que sí. Claro que sí. Ustedes saben por qué Red ha durado tantos años casada. Esa muestra yo es una santa. Esto yo lo he visto en películas. O sea, en documentales. Ah, no, mira, él prefiera decir que lo ha visto en películas. En documentales, en documentales. Ay, no. No, pero eso está muy bien. No, no, pero fíjate. Es interesante lo que tú estás diciendo. O sea, uno tiene que también el ambiente lo crea a uno mismo. Totalmente. Y es bien importante. Cuando tú estás en pareja, eso es tu ambiente de confianza, ¿correcto? Sí, es que es, mira, yo siempre les digo que el sexo es en los adultos como el juego es en los niños. Los niños no se están preguntando si están jugando bien. Ellos están jugando. Usted se divierta. Bueno, pues entonces en el sexo haga lo mismo. En el sexo no esté preguntándose todo el tiempo si lo está haciendo bien. Usted permítase sentir, permítase conectar con esta persona. Claro, para eso necesitamos confianza, necesitamos poder conversar. Pero ponle que el sexo es como que ese espacio donde puedes ser tú con alguien, donde tú pierdes el control con la persona en la que más tú confías. Así que está genial. Y si vas a preguntar, porque puede ser que tú digas, caramba, yo quiero saber qué sintió mi pareja. ¿Se debe hacer al final, cuando ya está en el reposo? Es decir, dime, cuéntame algo. ¿Qué viste que te gustó y qué no te gustó? Eso es bueno hablarlo ahí. Yo te diría que... ¿O no crees que es el momento apropiado? Depende de la pareja y te voy a explicar por qué. Porque si ya la pareja, por ejemplo, yo en consulta, que estoy trabajando con una pareja que ya tiene problemas de inseguridad. Bueno, pues yo no le diría que lo hagan ahí porque quizás van a sentirse que les están siendo evaluados. Ve, ese tipo de cosas. Pero si es una pareja que tiene extrema confianza, ahí sí, uno termina, uno le choca la mano. Ay, eso te quedó brutal. Ay, cuando me hiciste así me vira. Ay, no, genial. Ay, deberíamos hacerlo más a menudo. Ve, es como que ya hay una apertura. O sea, pero puede ser en el mismo acto sexual o también puede ser después. O sea, todo depende. Pero si son parejas que se sienten muy inseguros, tengan mucho cuidado con este tema de que sientan que están siendo evaluados. ¿Qué cosa tú jamás debes preguntarle o qué tema no debes tocar con tu pareja? ¿En el sexo? En general. ¿En general? Porque el sexo puede ser algo, mata pasión, puede ser algo que no tenga que ver con sexo. Ah, bueno, ya. No hables nunca de cómo lo hacías con tu ex. O de lo que tu ex te hacía. ¿Y para qué? Ok. Porque hay parejas que lo hacen y entonces se tiran, oh, en relaciones anteriores. Ok. Oh, me hacía esto. Y sabes que hay un grave problema con esto de comparar. Porque de pronto nos vemos en relaciones donde estamos pensando que esta persona nos va a tocar como nos tocaba la otra, nos va a hacer sentir como nos hace sentir la otra y no nos estamos permitiendo vivir una experiencia nueva con alguien. Y hablar de cantidades, de cuántas parejas tú has tenido en el pasado, eso no se habla. Eso, hay parejas que lo hablan. No debe ser un nicho porque al final le cuenta. Erika. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Porque uno tiene que sacar el millaje de uno. Lo que pasa es que no es sacar el millaje, hay que ver qué contexto, porque yo puedo estar conociendo a una persona y se tocó el tema. Ay, no, pues mira, si yo tuve tantas parejas, ah, yo tantas y ya, y se acabó. Pero si lo estamos haciendo como que a modo de pelea también, como de, ah, porque yo soy más puricasto que tú. Es que hay un video en estos días que vi que esta chica le dice, mi amor, ¿cuántas parejas antes, acabaron de tener intimidad? Y le dice, ¿cuántas parejas tú has tenido? Y él le dijo, cuatro. Y me dice, wow, más que cuatro. Y le dice, no, bueno, es que esta semana ha estado flojada esta semana. Vaya coaching, vaya coaching, porque eso no pinta bien. Es que no se me ha estado flojada, pero hay veces que quizás más se digo siempre. No, pero fuera de broma. O sea, ¿tú crees que uno debe hablar de, honestamente, sacar uno el, ¿sabes?, el historial de una persona íntima? Es que depende del contexto en el que lo estás haciendo. Porque, ¿para qué tú necesitas esa información? Por eso. Pero ponle que es una persona, hay parejas que se hacen novios después de haber sido amigos durante años. Pues esa persona sabe el historial del otro, no es algo que te vaya a afectar necesariamente. Muy bien. Pero depende del contexto en el que lo hagas, porque al final no es una información que te debe cargar, pero también es una información que sí deberías conocer. Ya saben que el libro de Erika Michael, de hecho, está linda. El súper libro de Erika Michael. Señores, mira, ahí está. Juntos en el placer. Mi bebé. Estoy aquí porque, mira, ¿eh? Porque te estás tapando ahí. Es que te estás tapando. Recuerden que el libro está disponible ya. Miren, Amazon lo consiguen y lo consiguen en las diferentes librerías en Puerto Rico, Colombia, diferentes partes del mundo. Colombia. Hay varios en Colombia, sí. Vamos a hacer un capítulo desde Colombia próximamente. Ay, sí. Pues fíjate que sí, puede ocurrir. Vamos a ver allá con los muchachos. Vamos a grabar por allá y vamos a hacer allá. Así que próximamente desde Colombia no se lo pierdan Erika Michael que está en todas las redes sociales. Y recuerden que es bien importante que obviamente se instruya. Tenemos a Erika. Erika es una persona que está súper preparada y que tiene la información y ella estudió, ella se preparó sobre ese tema. Y a veces le metemos la jocosidad, pero obviamente sabemos que los temas que estamos tratando son temas sumamente importantes y que usted tiene que aprovechar y hablarlo con su pareja y hablarlo con los hijos también. Hay que hablarle a los hijos sobre lo que van a tener en el futuro. Para que usted los prepare y no venga alguien por ahí y le diga la información como no es. ¿Correcto? Exactamente. ¿Así es? Sí, señor. Será hasta la próxima que estaremos más serios, señores, en el próximo capítulo. Próximo episodio lo veremos. Descúbrete con Erika. Rooms2Go presentó Descúbrete con Erika Michael.